Este programa es muy importante y estamos muy contentos de poder participar ya que permite a alumnos, docentes, no docentes e investigadores participar de una experiencia de intercambio en una universidad colombiana o mexicana. El periodo de intercambio para los estudiantes es por un cuatrimestre y para docentes, no docentes e investigadores los periodos van desde una semana a un mes. Durante dicho intercambio los estudiantes tienen la posibilidad de cursar y rendir materias que luego son homologadas en nuestra universidad. Otro de los beneficios que tienen los intercambistas es la posibilidad de realizar una experiencia sumamente enriquecedora tanto en el ámbito académico, profesional como a nivel personal. Hacer un intercambio internacional no solo enriquece la formación académica de los estudiantes o de los académicos, sino que además abre la mente, aporta una experiencia cultural que por ahí no podemos lograr desde nuestro propio país. En septiembre del año 2018 accedí al programa PILA que me permitió hacer una estancia de investigación de tres semanas en la Universidad Industrial de Santander en Colombia. Esta experiencia me permitió por un lado hacer actividades inherentes a la vida universitaria y por otro lado puntualmente trabajar un proyecto de investigación que habíamos escrito con nuestra contraparte allí en Colombia. En lo personal es algo muy enriquecedor, es algo que a uno lo anima, a uno lo empuja a conocer nuevos horizontes y nuevas visiones respecto de lo que uno trabaja y uno investiga y uno siempre vuelve muy enriquecido. Tanto es así que como contraparte, tres meses luego vino un profesor de la misma universidad que trabaja el mismo tema y continuamos este proyecto conjuntamente y al momento estamos todavía trabajando sobre la temática. En el mundo de hoy que está totalmente interconectado y globalizado, estas experiencias de intercambio son necesarias y desde la UNRAR estamos estimulando y motivando a que nuestros estudiantes puedan participar de este tipo de experiencias porque les abre la cabeza, tienen otra visión del mundo y se valora mucho hoy en día este tipo de actividades. En mi experiencia particular yo había ya trabajado y participado de este tipo de intercambios pero lo había hecho siempre con otras universidades de países, llamémosle centrales. Eso tiene atado una asimetría en donde por lo general son materia gris que sale desde la Argentina a participar en proyectos pensados, pergeñados y diseñados para esas otras universidades. En este caso está focalizado en tres países de Latinoamérica, México, Colombia y la Argentina y eso nos pone en un pie de igualdad sobre todo para pensar la problemática por, para y desde Latinoamérica. Eso es, a mi juicio, un valor agregado fundamental que tiene este programa porque nos pone en contacto con realidades similares, iguales y que nos permite en un pie de igualdad llegar a la solución e investigar sobre la temática. Cuando nosotros tenemos que vender nuestra ciudad, porque muchos de los chicos nos preguntan incluso nuestros colegas internacionales también nos preguntan cómo es la ciudad nosotros, bueno, la verdad que estamos orgullosos de Rafael en el sentido que tanto nuestros alumnos como toda la comunidad en general brinda calidez al estudiante extranjero, ayuda hemos tenido casos de alumnos que participan en deportes, hemos tenido casos de alumnos que vienen a estudiar idiomas y a la vez que se involucran en las actividades sociales de la ciudad. Rafael es una ciudad chica, por lo tanto pueden manejarse solos, eso es lo que les gusta, les gusta que sea segura y que de cualquier parte donde estén están cerca de la universidad. Gracias.